Lo mueven, queda casi el del Bahrein sobre Cristóbal Laporte. Si estuviste en la batalla de los sprinters puros. Sabíamos que se iba a resolver así. No iba a ser para batir a esos jugadores. Pero las cosas que me han sorbido hoy. Gran Regen fue un poco bloqueado por la derecha. Bennett fue un poco en muy corte. Ahí está explicando cómo Gran Regen ocupó el espacio derecho y él decidió ir por el centro con mejores tiernas que ayer. Eso sí, dice Laporte. Nosotros venimos a hacer el trabajo. Tenemos que proteger a Jonas en todo momento. Lo mío es tomar ventaja precisamente de que estamos adelante y de que tengo la fuerza para rematar. Y por eso es que hoy pude hacerlo al sprint diferente. Al final pues quedo libre en ese último kilómetro para hacer mi trabajo, para intentar... Mañana por supuesto la camiseta te va a colocar último en la rampa de salida. Yo no sé qué va a pasar mañana. No, no he tenido éxito en unas cronos tan largas. Pero bueno, pues se tratará de hacer su mejor esfuerzo para con decoro defender la camiseta. Estoy muy feliz en inglés también. No estaba en la lista. Esto no era de esperarse porque era un duelo entre sprinters. Pero la manera en que se me abrió la puerta, pues la aproveché. Estoy muy feliz. Bueno, eran las palabras del ganador de la etapa de hoy. La etapa número tres de este Criterion Dauphiné. Increíble. El líder ha ganado la etapa en el día de hoy. Etapa que era para los sprinters. Y Christopher Laporte ha ganado la etapa. El líder que se defiende como gato boca arriba. Sacando algunos segunditos ahí de ventaja. Porque mañana se viene la crono. Y él no es que sea muy bueno en la crono. Va a tratar de ahí de responder. De defenderse con esos segunditos que ha picado con la victoria en el día de hoy. Ahí lo vemos. Cuatro horas, cuarenta y tres segundos y veintiocho. Cuarenta y tres minutos y veintiocho segundos. Christopher Laporte, corredor del Jumbo Visma. Ha ganado la etapa número tres. Segundo, un sprinter puro, puro. Sam Bennett no ha podido. Ha quedado segundo. Otro sprinter, otro sprinter puro, puro. Dylan Greeneweggen tampoco ha podido. Cuarto fue para Mateo Trentín. Que hizo el embalaje en ese punto intermedio. Con Christopher Laporte también. Quedando tercero por detrás de Lulú. Y que ganó Christopher Laporte también. Ahí reclamó tres segunditos. Sexto para Hosteter. Séptimo para Gobekar. Octavo para Tobias Bayer. Noveno para Single. Y cerrando el top ten, Mikkels. Ahí está el top ten de la etapa en el día de hoy. Donde celebra el Jumbo Visma con este hombre líder. Christopher Laporte. Y que mañana Anacrono tendrá la oportunidad de salir de último. Y ver todos los tiempos que vayan haciendo los demás. Ahí los va a tomar como referencia. Eso también le va a dar un plus a este corredor. Para defenderse muy bien. Saber los tiempos que van haciendo sus rivales. Y el otro plus. Que ya como todos sabemos. Lo da la camiseta de líder. Bueno, eran las palabras. Las impresiones de este ciclista. Líder de este criterio. Naufinet 2023. Christopher Laporte. Laporte.